De verdad, gracias compañeros y compañeras, gracias, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en este meeting en Almería. Gracias a todos los que estáis aquí, disculpas a los que se han quedado fuera, alguno he podido meter conmigo camuflado, debe andar por ahí. Disculpas a los que están arriba del todo. Ya, os veo, os veo. Tenéis una visión muy buena mía. Pero en fin, me dice la gente de organización que pedimos un sitio más grande y nos dijeron que no. Así que sí, sí, ahí sí. Hay uno para el doble de gente. Pero pensaron, mira que si meten el doble de gente, por eso a reducir. Se llama Talante. Se llama Talante. Muy bien, vamos a ello, compañeros. Gracias, José Luis, por tus palabras. Es verdad que vine a Almería. Sabéis, vine a Almería porque es muy importante lo que hace Almería para el conjunto de España. Yo era entonces vicepresidente. Es verdad que habíamos caído en un... Sí, no me atrevo yo a decir tanto, pero es cierto que alguien buscó un chivo expiatorio y mira por dónde encontró quién lo podía ser. Y tuvimos que pelear muy duro para evitar consecuencias muy negativas para nuestros agricultores. Pero vine sobre todo, por lo mismo que vengo hoy, vine para decirle a Almería que tiene una gran agricultura, que es importantísima para España, que su industria agroalimentaria es importantísima para España y que cualquier gobierno de España mínimamente responsable tiene que comprometerse con Almería, su agricultura y su industria. A eso vine. Vine a defender los intereses de Almería porque son los intereses de España. Vine a eso. Y hoy aquí, José Luis, quiero aprovechar esta primera parte de mi intervención para volver a establecer un compromiso con Almería. Si soy presidente del Gobierno, lo seguiré haciendo. Y sé que hay problemas... Lo seguiré haciendo. Y sé que hay problemas en las fronteras, donde tenemos que exigir el cumplimiento de los acuerdos. De los acuerdos en las fronteras. Y sé que hay problema con el precio de los productos agrícolas, donde tenemos que defender a los agricultores para que no vendan por debajo de lo que les cuesta. Para que no lo hagan. Y sé que hay problemas con la PAC. Y ya os digo que la PAC no saldrá. Que la PAC no saldrá. Que España ha consolidado una alianza con los grandes países de Europa, con Francia, con Alemania, con Polonia. Y esta PAC no saldrá porque no consentiremos que se perjudique a la agricultura almeriense ni a la agricultura española. No saldrá, compañeros y compañeras. No saldrá. Ese es mi compromiso con los agricultores. Con la industria agroalimentaria en la que estamos en punta. En la que estamos compitiendo. Quizá esa competencia que hacemos a países más grandes explique algunas de las cosas que nos pasan. Pero lo estamos haciendo muy bien. Estamos compitiendo en todo el mundo. Estamos compitiendo con países de Europa que son muy serios. ¿Y sabéis por qué vendemos más que ellos? Porque lo hacemos mejor. Porque los productos son mejores y están mejor presentados. Y están más cuidados y son más seguros. Por todo eso estamos compitiendo. Es un gran ejemplo. Es un gran ejemplo. Fijaros. Un gran ejemplo. Ahora que se habla de la crisis económica, que la tenemos y grande, es un gran ejemplo. Es muy importante poner ejemplos como este. Porque demuestran que España lo sabe hacer. Que los españoles lo sabemos hacer. Que cuando nos ponemos sabemos competir. Y esto, ejemplos como este, es el que me permite empezar este mitin diciendo Tengo una gran confianza en España. Una gran confianza en España. Tengo una gran confianza. Aquí, aquí en Almería, que compite, que vende, que disputa mercados muy difíciles y los gana, se puede decir que somos un gran país. Que sabemos hacer las cosas. Que cuando nos lo proponemos sabemos competir. Faltaría más. Sabemos que competir es hacer las cosas mejor. Es cambiar, es innovar. Eso lo estamos haciendo aquí, en una industria puntera en todo el mundo. Por tanto, desde aquí, desde Almería, donde estamos haciendo las cosas bien, os tengo que decir que somos un gran país. Que vamos a salir adelante. Que vamos a salir con justicia. Que vamos a salir sin dejar a nadie atrás. Que ese es el proyecto de los socialistas. El proyecto con el que me presento a las próximas elecciones. Vamos a salir adelante, compañeros y compañeras. Lo vamos a conseguir. Gracias, Consuelo. Por tu ánimo, por tu apoyo. Eso no lo he entendido. Pero bueno, luego me lo dices. Ya, ya. No abremos la interactividad porque entonces no nos vamos. Y yo estoy muy a gusto. Pero me han dicho que tengo que ir a otros 12 o 13 sitios más hoy. No, no son muchos. Pero sabéis que os digo. Que lo hago encantado. Que lo hago gustoso. El otro día le decía en un meeting a Alfonso. Es verdad que Alfonso peleó mucho porque hiciéramos grandes mítines. Y tenía razón. Y me decía Alfonso, y se lo dije en dos semanas. Me decía Alfonso, es que hay que dar ánimo a la gente. Y sabéis que os digo que no es así. Que me dan ánimos a mí. Que salgo de aquí como una moto. Esa es la verdad. Por tanto, no es verdad. Por tanto, 12, 13 o los que digan mi directora de campaña que estáis sentada tomando notas. Dice, ah, con que te gustan, ¿eh? Pues 14. Gracias, Consuelo. Le decía ahora... Sí, soy apañadito, sí. Le decía, le decía a Consuelo al oído ahora cuando he subido decir, ¿puedo decir la verdad? No, no, me ha mirado con cara... La verdad es que hemos trabajado mucho. Y os diré, manda, manda, Consuelo, manda, anda que manda. Anda que manda. Y cuando decía hay que ir a Europa a pelear, y es verdad. Es verdad que en Europa hay que pelear. En Europa las cosas no son gratis, ¿sabéis? Europa es un sitio donde estamos muchos y a veces los intereses son contrapuestos. Y ahora tenemos intereses contrapuestos. Ahora los tenemos. Os pongo un ejemplo muy sencillo. Ahora los tenemos. ¿Sabéis que tenemos la prima de riesgo muy alta? En 12 países de Europa. No como dice Rajoy por culpa del gobierno español. En 12 países de Europa. Vamos a lo que admita que hay 12 gobiernos de Europa, entre ellos muchos conservadores, que también tienen la culpa de la prima de riesgo. En 12 países de Europa. Os diré, de paso, os diré. Cuando dice esas cosas, lo malo es que es mentira. Pero lo peor es que eso sí que quiebra la confianza en nuestro país. Él que se pasa la campaña hablando de confianza y de confianza, habría que decirle que lo que siembra desconfianza en nuestro país es que el primer partido de la oposición hable sistemáticamente mal de España, de sus cuentas, de su estabilidad. Eso es lo que siembra desconfianza. Eso es lo que le reprocho. Eso es lo que le reprocho. Lo que decía José Luis, lo que han hecho durante tres años, eso siembra desconfianza. Pero os decía, en Europa, claro que hay que pelear las cosas. Hay que ir a pelear las cosas. En este momento tenemos una prima de riesgo en muchos países de Europa muy alta, lo que quiere decir que estamos pagando mucho por nuestra deuda. ¿Y sabéis lo que está pasando? Lo que está pasando es que quien tiene dinero está yendo a Alemania a refugiarse, como dicen ellos, en la deuda alemana. El resultado final, fijaros qué paradoja, es que en Europa hay 12 países que estamos pagando mucho por nuestra deuda, mientras que Alemania gana dinero con su deuda. Gana dinero. Está pagando, sí. Esa es la realidad. Y esa es una contradicción que conviene decírselo a la cara a los alemanes. Oye, ¿hasta cuándo vamos a soportar o aguantar que con esta política que estamos siguiendo, con esta inacción del Banco Central Europeo, los españoles, los italianos, los franceses, los austriacos, los belgas, estemos pagando más por nuestra deuda, mientras que todo el dinero se va a la deuda alemana, que está ganando dinero con su deuda? Esta es la contradicción. Y si lo pongo, es como ejemplo de que a Europa, como decía Consuelo, hay que ir a pelear. Hay que ir a pelear. Hay que ir a defender los intereses de tu país. Hay que ir lleno de orgullo de país. Hay que ir a decirles a los europeos que somos la quinta economía de Europa. Somos un país serio, solvente, que ha cumplido sus pactos y sus acuerdos. Y somos un país que reclama de la Unión Europea algunos cambios en su política económica. Hay que ir. Y es verdad. Y es verdad, Consuelo. Y es verdad, Consuelo. Yo lo haré. Lo haré porque lo he hecho toda la vida. Dar la cara y defender los intereses de mi país. Otros no lo sé. No les veo yo mucho. No les veo yo mucho. Pero, en fin, todo esto venía a que quien sí da la cara pelea. Esa es Consuelo. Me gustaría que oyerais al ministro francés de Interior decir lo que le hizo Consuelo en un pacto que hicimos, ¿te acuerdas, europeo, por la inmigración? Que un día me dijo, oye, me la quieres quitar de encima ya, que no puedo. Me la quieres quitar de encima. Te la quieres llevar ya. Por tanto, vais a tener una gran diputada. Vais a tener una excelente diputada en el Congreso de los Diputados. Los almerienses y las almerienses pueden estar tranquilos. Tranquilas y tranquilos. Van a tener una gran diputada defendiendo los intereses de Almería, de sus gentes. También los intereses de las mujeres, que es muy importante que se defiendan en el Parlamento, en todos los sitios, todo el tiempo, todo el rato. Porque esta es una pelea en la que avanzas o retrocedes. No te puedes quedar quieto todo el tiempo. Y es una pelea con Consuelo que vamos a dar, como siempre, solos. Porque en esto la derecha nunca ha estado. La derecha habla de las mujeres, pero nunca apoya a las mujeres. Nunca hace leyes para favorecer a las mujeres. Nunca. Nunca. No solo eso. No solo eso. Pero, si ganaran, que está por ver, retroceden o retrocederíamos. Y la prueba es que la ley de igualdad la tienen recurrida al Tribunal Constitucional. Recurrida. Porque no les gusta. Porque no les gusta que haya cuotas. Porque no les gusta que, efectivamente, obliguemos a hacer cosas por las mujeres. Y sabéis que os digo. Es que si no, no salen. Es que hicimos una ley de igualdad donde les dijimos a las empresas tenéis que fomentar el que las mujeres estén en el Consejo de Administración. Pero no por nada. Porque son mejores. Porque estudian mejor. Porque tienen mejores resultados académicos. Porque es un desperdicio para el país. Porque es un desperdicio. Y no pasó nada. Y han pasado unos cuantos años y prácticamente no ha pasado nada. Por eso en el programa llevamos, ya que no lo hacen porque quieren, lo tendrán que hacer por obligación. Por eso se ponen las cuotas. Para obligar. Porque es muy difícil. Es muy difícil cambiar en muy poco tiempo hábitos de siglos. Y los hábitos de siglos son machistas. Son hábitos de dominación de los hombres sobre las mujeres. Y cambiar eso es muy difícil. Por eso hay que poner cuotas obligatorias. Y eso nos distingue del Partido Popular. Mucho. Ellos quieren retroceder y nosotros queremos avanzar. Ellos quieren restringir derechos de las mujeres y nosotros queremos consolidarlos. Ellos quieren restringir un derecho fundamental. que es el que tienen las mujeres a decidir sobre su propia maternidad. Y nosotros queremos defenderla. Defenderlos. Por tanto, sí, Consuelo. Ahí estaremos. Defendiendo los derechos de los españoles. Por ejemplo, a vivir con quien quieren. Y a dormir con quien quieren. Y a desayunar con quien quieren. Y a casarse con quien quieren. Esa es nuestra posición. Con quien quieren. Faltaría más. Y siempre le reprocho lo mismo a la derecha. ¿Qué liberales son con los mercados, con los poderes financieros? ¿Qué partidarios son de que el Estado no meta sus manos en los negocios? Y sin embargo, ¿qué partidarios son de meter las manos en la vida privada de la gente? Mira qué contradicción. Pues nosotros lo contrario. Nosotros al contrario. Libertad para la gente y los mercados, los intereses generales. Al contrario. Esa es nuestra filosofía. Sí, Consuelo. Lo vas a hacer muy bien. Y además vais a tener una excelente diputada en el Congreso de los Diputados. Por tanto, José Luis, te agradezco mucho que la hayáis puesto. Y te agradezco mucho que sea una mujer, que es muy importante. Te lo agradezco mucho. A vosotros y al partido. Y decía Consuelo, y es verdad, que tenemos un doble trabajo. Esta mañana pensaba Consuelo un doble trabajo. Decía, porque es cierto, tenemos que explicar nuestro programa y el programa del Partido Popular. Y esta mañana pensaba, no es verdad, tenemos un triple trabajo. Un triple, fijaros, tenemos que explicar nuestro programa, explicar lo que pone el programa del Partido Popular y explicar lo que no pone el programa del Partido Popular, que es tan importante como lo que pone. Tres trabajos tenemos. Tres trabajos. Y es cierto. Y la pregunta relevante que cabe hacerse una y otra vez en público es por qué no lo ponen. ¿Por qué lo esconden? ¿Por qué cambian? ¿Por qué camuflan su programa electoral? ¿Por qué, os fijasteis, en el debate se escabulle y se escabulle y se escabulle? Por ejemplo, sobre las prestaciones por desempleo. El otro día, no, 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 no tiene nada que ver con dónde ha nacido. No, no, no tiene que ver con que es de derechas. Sí, 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 no, no, veréis. No, tiene que ver con que es de derechas y con que sabe que va a hacer una política de derechas. Y con que él sabe, sabe perfectamente que si cuenta lo que tiene en la cabeza, sencillamente la gente le va a decir que no. Ese es el problema. Ese es el problema. Ya, dejadme, dejadme, que yo lo explico y luego ya si lo completáis siempre me dais ideas. Pero ese es el problema. Por eso lo camuflan, por eso lo meten frases ambiguas que no se entienden, por eso no hablan de la financiación sanitaria. Claro que no. Pero es verdad que ellos no hablan, pero a medida que se sienten seguros, empiezan a hablar y empiezan a contar. Y cada día cuentan más. Y ayer la señora de Cospedal, que como me habéis oído decir siempre cuenta lo que hay en casa, ayer dijo una frase muy significativa, que creo que es muy importante, muy importante. Dijo, cuando hagamos lo que tenemos que hacer, la gente saldrá a la calle a protestar. Por tanto, no, no, escuchadme, no, 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 escuchadme, cuando hagamos lo que tenemos que hacer, la gente saldrá a la calle a protestar, dijo de Cospedal. Luego saben qué es lo que tienen que hacer, según ellos, lo que van a hacer y saben que a la gente no le va a gustar. Luego, tenemos razón los socialistas, señor Rajoy, usted no está contando a los españoles lo que tienen en la cabeza. Lo acaba de decir la Cospedal, porque sabe que si lo cuenta, la gente lo parará en las urnas. La gente lo parará, la gente lo evitará. Ese es el problema. Ese es el problema. Fijaos, fijaos. Prefieren que la gente se manifieste en la calle, claro, después, a que lo eviten las urnas. Y nosotros les tenemos que decir, tienen ustedes que decir lo que van a hacer. Porque lo saben, lo acaba de decir la señora de Cospedal. Lo dice el señor Feijó cuando amaga con el copago. Lo dice Esperanza Aguirre cuando esta mañana nos cuenta que los pensionistas tienen que pensar en pagar algo por sus medicinas. Lo dice, sí, claro, claro, lo van diciendo a medida que se van sintiendo seguros. Por eso fijaros los sondeos, habláis de los sondeos. Sé que hay que ganarles, que esa es una batalla, que nuestra gente se puede desanimar. Tienen una gran ventaja los sondeos, una gran ventaja. Que como creen que lo tienen todo hecho, están por fin contando lo que van a hacer. Por tanto, yo agradezco a las casas de sondeos que digan lo que están diciendo. A ver si conseguimos de aquí al domingo que los españoles se enteren de lo que realmente quiere hacer la derecha. Porque lo pararán. Porque lo evitarán. Porque no les votarán. Eso es lo que va a pasar. Y os diré, siempre es muy importante, siempre, en cualquier proceso de elecciones democráticas, en cualquier nivel institucional, es muy importante decirle a la gente lo que vas a hacer. Pedirle el voto para hacer algo. Para eso pedimos el voto. Para hacer cosas. El voto es una suerte de contrato. A ti te votan para hacer lo que has propuesto en el programa. Es muy importante. Cuando la situación es como es en España, y en muchos países de Europa, pero en España, dura, difícil, para mucha gente que tiene problemas, que no llega a fin de mes, que ha perdido su puesto de trabajo o que tiene miedo de perderlo, ante esa incertidumbre social, un responsable político no puede presentarse a las elecciones pidiendo un cheque en blanco. No puede. Tiene que decirle a la gente lo que va a hacer. Tiene que buscar un compromiso con los ciudadanos. Eso es lo que yo le reprocho al señor Rajoy. Sabe perfectamente lo que va a hacer. Y no lo quiere explicar a los ciudadanos porque sabe que si lo explica, no le votarán. Interés electoral. El mismo que le ha movido durante tres años. Tres años pensando en sí mismo. Tres años pensando en las elecciones. Tres años sin pensar en España. Esa es la situación. Y por eso conviene que nosotros, los socialistas, y yo personalmente, que soy vuestro candidato, le diga a los ciudadanos lo que pienso que debe ser un presidente del gobierno. Y un presidente del gobierno no puede ser alguien que lee lo que le escriben. No puede ser. Un presidente del gobierno tiene que tener ideas propias. Tiene que tener ideas propias. Tiene que tener capacidad de decisión. Tiene que ser capaz de enfrentarse. De enfrentarse. Tiene que mirar cara a cara a los ciudadanos. Tiene que decirles lo que va a hacer. Tiene que establecer compromisos con su gente. Tiene que tener sensibilidad para darse cuenta de que hay mucha gente que lo está pasando mal y que quiere oír aquello que vamos a hacer. Ese es nuestro compromiso, compañeros. Esa es la diferencia fundamental. Nosotros sabemos lo que queremos hacer. Y lo estamos diciendo. Y hay cosas fáciles y hay cosas difíciles. Y está... Iba embalado. Iba embalado. Iba embalado. Bueno. Vuelvo a empezar. Más suave. Más tranquilo. Pero es que es muy importante, ¿sabéis? Es muy importante. Es la esencia de la democracia. Es muy importante. Muy importante. Que la señora de Cospedal nos diga lo que realmente están pensando es muy duro. Porque ha dicho que efectivamente tienen claro lo que tienen que hacer. Pues que lo expliquen de aquí al domingo. Que Esperanza Aguirre nos cuente el programa por fascículos entre lo que cuenta y lo que hace. Y lo que hace en la Comunidad Autónoma de Madrid. Que bien nos permite comparar con lo que se hace en Andalucía. Es muy duro. Que tengamos que escuchar al presidente de Murcia hablando de Copago. Que luego le callen. Que luego Feijó meta el Copago por la puerta de atrás. Es muy duro para los ciudadanos españoles. Por tanto, esa es mi exigencia. Y va a ser hasta el final de la campaña. Exijo al señor Rajoy que si quiere ser presidente del Gobierno les diga a los españoles lo que tiene en la cabeza. Lo que quiere hacer para que los españoles voten. No un cheque en blanco. Opciones políticas distintas. Que son las que en este momento se presentan a las elecciones generales. Eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que vamos a hacer. Y por eso vamos a decir a los españoles que queremos hacer cosas distintas en Bruselas. Que le estamos pidiendo a Bruselas que haga cosas distintas. Que tenemos una crisis de deuda. Que es muy importante, sabéis. Porque por la deuda pagamos intereses. Y los intereses al final pesan sobre el presupuesto. Sobre la capacidad de maniobra de los gobiernos. Y hay que decirle al Banco Central Europeo, que es nuestro banco central y europeo, que tiene que actuar como tal. Y que tiene que parar esta especulación sobre la deuda. Que tiene que decirles a los especuladores no. Europa no va a consentir que los especuladores pongan en riesgo a una zona euro en la que todos creemos. Tenemos que pedírselo con insistencia. Y para eso hay que ir a Frankfurt. Y sentarse. Y poner la cara. Y dar la cara. Y yo os aseguro que iré a Frankfurt y le diré al presidente del Banco Central que España no tolera que el Banco Central no eche una mano a los países de la zona euro. Que no lo tolera. Le diré a Europa que tenemos que crecer impulsando la economía. Que es verdad que tenemos que ajustar nuestra economía. Que lo estamos haciendo. Pero que no vale con los ajustes. Hay que hacerlos. Sé que hay que hacerlos. Pero si no hay inversión privada porque no hay crédito. Y no hay inversión pública porque solo hay ajustes. ¿Cómo va a crecer la economía? ¿Quién va a invertir? ¿Qué empresas se van a crear? ¿Quién va a crear empleo? Esa es la situación, compañeros y compañeras. No hay que ser premio Nobel de Economía. Que, por cierto, hay muchos que lo están diciendo. Para darse cuenta que Europa tiene un problema de crecimiento. Que estamos ajustando y ajustando y ajustando. Y es verdad que no podemos deber más de lo que podemos pagar. Pero que tenemos que crecer para crear empleo. Que tenemos que crecer porque hay gente que no tiene empleo. Y sobre todo, ¿sabéis qué? Que tenemos que crecer para pagar la deuda. Si es que es la pescadilla que se muerde la cola. Si ajustamos porque queremos pagar la deuda y no crecemos. No pagamos la deuda. Es la pescadilla que se muerde la cola. Tenemos que crecer. Y para eso hay que pedirle a Europa que invierta. Que tiene un banco que se llama Banco Europeo de Inversiones. ¿Habéis visto algo más fácil de entender? Banco Europeo de Inversiones. Pues bien, yo le pido al Banco Europeo de Inversiones que actúe de Banco Europeo de Inversiones. Pura y sencillamente. Y que invierta. Y que invierta. Y que invierta en nuestro país. Que invierta. En infraestructuras. Que invierta. En el corredor del Mediterráneo. Que invierta en nuestro país. Que permita que las pymes tengan acceso a la inversión. Eso es lo que le estamos pidiendo. No es ningún disparate, compañeros y compañeras. Es sencillamente racionalidad económica. Hasta aquí hemos llegado. Hemos tenido una recaída muy fuerte en el verano. Se ha paralizado el crecimiento de la zona euro. Y el resultado es que en España vuelve a aumentar el desempleo. Por tanto, es el momento de sentarnos y decir. Algo no estamos haciendo bien. Porque no estamos creciendo. Y yo os digo. No estamos haciendo bien. Que solo hacemos políticas de ajuste. Hay que hacer políticas de crecimiento. Y claro. Para eso hay que ir a Europa. Y para eso hay que enfrentarse en Europa. Y hay que decirles a los países que no quieren que lo tienen que hacer. Hay que explicarles, entre otras cosas, que si al sur le va bien, al norte le va bien. Que no se olviden que es la primera regla de la economía. Si a tu vecino te va mal, a ti te acabará yendo mal. Esa es la primera regla. Hay que convencer a Europa. Y yo os digo. Si me eligen presidente del gobierno de los españoles, cogeré el avión. Iré a Bruselas y convenceré a Europa de que España, Italia, Grecia, Portugal y Francia también necesitan inversión pública. Para crecer y crear empleo. Que ese es el problema de los europeos. Crecer y crear empleo. Ese es mi compromiso aquí, hoy en Almería, compañeros. Ese es mi primer compromiso. Y en esto no somos lo mismo. Es verdad que la política del señor Rajoy en esto se parece mucho a lo que describía Consuelo del señor Rajoy. Pasividad. Esperemos a que la economía crezca. Vamos a quitar unos cuantos impuestos. No se sabe quién los va a pagar. Pero, en fin, vamos a decir que lo vamos a hacer. Pasividad. Y yo os digo. No pueden los poderes públicos ver pasivos como hay millones de españoles que no tienen trabajo. No pueden. No podemos estarnos quietos. Y es verdad que ha llegado el momento de tomar decisiones más drásticas de las que hemos tomado. Porque es que el desempleo no baja. Y si no baja, conviene que pensemos algo tenemos que hacer. Algo más. Yo os digo lo que haría. Yo les diría a los empresarios, si ustedes contratan a un joven, contratan a una mujer que está en paro, contratan a un parado que no tiene empleo. Si ustedes contratan a alguien nuevo, yo, Estado, les voy a pagar la seguridad social. Que es el 30% del salario. Por tanto, el 30% corre de mi cuenta. Esa es nuestra propuesta. Y a continuación, les digo a los ciudadanos españoles, sé que no tenemos dinero. Y por tanto, hay que decir de dónde se saca el dinero para pagar eso. Y se lo digo. Pues, entre otras cosas, poniendo un impuesto a las grandes fortunas. Que las hay. Que no están pasándolo muy mal. No. Que las hay. Diciéndole a la gente que tiene grandes patrimonios y grandes fortunas que tienen que echar una mano para resolver el problema vital de la gente que no tiene empleo. Que no lo ha encontrado. Que ha estudiado y no tiene empleo. Que ha trabajado en la construcción y no tiene ni formación ni empleo. A esos jóvenes hay que darles una salida. Porque, fijaros, si un país, si en un país la juventud pierde su confianza en el futuro, José Luis, entonces sí que estamos perdiendo futuro. Eso es lo que hay. Hay que darle futuro a nuestra juventud. Que eso es lo que es el futuro del país. El futuro de sus jóvenes. Y si en un país sus jóvenes pierden la confianza en el futuro, entonces sí que ese país empieza a tener dificultades. Por eso es tan importante el empleo juvenil. Para dar salida a muchos jóvenes que han estudiado y no han conseguido un empleo. O a otros que han trabajado en la construcción y ahora no tienen ni trabajo ni formación. Hay que dar una oportunidad y hay que pedirle a las grandes fortunas y a los grandes patrimonios que echen una mano. Que echen una mano y eso se llama impuesto. Y eso es lo que vamos a hacer, compañeros y compañeras. Y la derecha no. Y la derecha no. Y la derecha se va a alentar a esperar que la economía crezca. Y a contarnos ese cuento de la lechera según la cual se bajan los impuestos a quien tiene mucho. Y esa gente invierte y crea empleo. Y no es así. Cuando se bajan los impuestos a quien tiene mucho en época de crisis, ¿sabéis lo que hace? Se lo guarda. Se lo guarda. O paga las deudas y las tiene. Pero eso no es así. No ha sido nunca así. Es el momento, compañeros y compañeras, de que los poderes públicos en Europa y aquí en España tomen la iniciativa para salir de la crisis. Los poderes públicos, la política, que es quien tiene que tomar las riendas, que es quien tiene que dar soluciones a una crisis económica que, no lo olvidéis, tiene su origen en decisiones políticas. Si alguien tiene que decirles a los mercados por aquí no, son los políticos. Si alguien tiene que decir a las grandes fortunas tenéis que pagar, son los políticos. Si alguien tiene que crear iniciativa e invertir, invertir, son los políticos. Por tanto, hay que decirles a los ciudadanos una y otra vez que esta es una crisis que tiene su origen en la política y somos los políticos los que tenemos que corregirlo. Y nosotros, si tenemos su apoyo, lo vamos a hacer, compañeros y compañeras. Lo vamos a hacer. Y vamos a hacer algo más. Vamos a hacer algo más. Vamos a defender la red de seguridad que hemos creado. Ya sé, el conjunto de los españoles, pero sobre todo los socialistas, unos más que otros. Porque la red de seguridad, lo que llamamos el estado social, el estado del bienestar, siempre es imprescindible. Pero, ¿sabéis? Es tanto más imprescindible cuanta más inseguridad tenga la gente. Es así. Es una red de seguridad. Es una red de seguridad que te permite, valga la redundancia, estar seguro. Que te permite saber que si te pones malo tienes un hospital público que te atiende y no tienes que rascarte el bolsillo o pedir prestado para que alguien te pague el médico. Es una red de seguridad que te permite saber que tu hijo va a tener una escuela buena, pública. Es una red de seguridad que te permite saber que si pierdes tu empleo tendrás prestación por desempleo, que es una cuota de solidaridad que todos los trabajadores y los empresarios pagan con quien ha perdido su puesto de trabajo. Es una red de seguridad que te permite saber que cuando te jubiles tendrás una buena pensión. Eso hemos creado, compañeros y compañeras. Una red de seguridad para el conjunto de los ciudadanos, pero sobre todo para aquellos que lo están pasando peor. Eso es lo que hemos creado. Y os digo, cuando hay crisis es cuando esa red de seguridad tiene que ser más sólida, más solvente. Cuando hay crisis, la obligación de los poderes públicos y del Estado es, a juicio de los socialistas, que la gente tenga seguridades básicas cubiertas. Y ese es nuestro compromiso. Por eso vengo repitiendo una y otra vez. Nosotros no vamos a engañar a los ciudadanos. No les vamos a decir que el día 21 de noviembre, si nos dan su apoyo, vamos a crear millones de puestos de trabajo en una tarde. No lo vamos a hacer porque no es verdad. Pero sí les podemos asegurar, sí les podemos garantizar que si gobernamos, nunca les faltará un hospital público, ni una escuela pública, ni una prestación por desempleo, ni una pensión. Eso sí que se lo podemos decir. Y en eso, compañeros y compañeras, en eso tampoco somos iguales que la derecha. Tampoco lo somos. No lo somos. Y no es lo que digan o lo que no digan, como en el caso de la sanidad pública, que no dicen cómo la quieren financiar. No es lo que dejen de decir. No, es lo que están haciendo en las comunidades autónomas donde gobiernan. Por eso yo os pido que estos días les digáis a los ciudadanos andaluces que viven aquí, en Andalucía, que saben qué presupuesto hace su gobierno, que se tomen la molestia de comparar lo que ha hecho Griñán con lo que hace Esperanza Aguirre, por ejemplo. Que se tomen la molestia. Y verá que no es lo mismo. Que al final en política lo que cuenta no es la retórica ni lo que se dice en un mítin. Al final lo que cuenta, sabéis qué es, lo que apruebas en los presupuestos generales de la comunidad autónoma o del Estado. Eso es lo que cuenta. Y que no es lo mismo. Y que Pepe Griñán ha hecho un esfuerzo. Ha hecho un esfuerzo por mantener la sanidad pública y la educación pública. La sanidad por razones que os decía. Y la educación porque sabe que es el futuro de Andalucía, como está siéndolo ya. El futuro de Andalucía. Y Esperanza Aguirre mira por dónde ha recortado la educación pública y la sanidad pública. No es lo mismo. Claro, es verdad que Pepe Griñán le ha tenido que pedir un esfuerzo a algunos andaluces. Le ha tenido que decir a los andaluces que más ganan, a los que más patrimonio tienen o a los que más heredan que tienen que hacer un esfuerzo para garantizar la sanidad de todos los andaluces y la educación de todos los niños andaluces. Y yo estoy de acuerdo con esa forma de hacer las cosas. Y eso es lo que me diferencia de Rajoy y lo que diferencia a Griñán de Esperanza Aguirre. Que unos pedimos un esfuerzo a los que más tienen para mantener la seguridad de todos cuando hay crisis. Eso, compañeros y compañeras, es lo que nos diferencia. La seguridad. La seguridad. Tenemos que explicárselo a los ciudadanos. Tenemos que explicarles a los ciudadanos que en derechos el PP si ganara retocedería y nosotros queremos seguir avanzando. Tenemos que explicarles que tenemos distintas recetas para abordar la crisis. Que nosotros creemos que ha llegado el momento de que los poderes públicos se impliquen para crear riqueza y para crear empleo. Tenemos que explicarles que nunca vamos a dejar caer a los ciudadanos que peor lo están pasando. Y que vamos a mantener sus redes básicas de seguridad, la sanidad, la educación, las prestaciones. Y denunciar, denunciar sí, porque no dan la cara en esto, que si ganan, si ganan recortarán las prestaciones por desempleo. Que es verdad que no nos lo inventamos. Que lo ponen en su programa. Que lo cuentan en su programa. Que cuando hablan de las prestaciones por desempleo y dicen que hay que ir a un sistema de capitalización, están diciendo que van a recortar las prestaciones por desempleo. Es así. Porque tenemos un sistema de reparto donde la gente cobra la prestación por desempleo en función de lo que paga mientras trabaja y de la solidaridad que dan el resto de los trabajadores. Si vamos a un sistema de capitalización como ellos quieren, solo cobrarás en función de lo que hayas cotizado. Y eso supone que vas a ganar menos y durante menos tiempo. Por tanto, sí, tenemos que decirles a los ciudadanos que somos distintos. Que nosotros queremos que los parados, los que pierden el empleo, los que más sufren una crisis que nada tiene que ver con lo que ellos hacen, esos van a tener una prestación por desempleo como la que están teniendo. La misma cantidad y el mismo tiempo. Y que si ganan a la derecha tendrán menos cantidad y menos tiempo. Esa es la verdad, aunque Rajoy no lo quiera decir. Es la verdad que pone su programa electoral. Su programa electoral. Esa es la verdad. Por tanto, compañeros y compañeras, no somos lo mismo. Naturalmente que no. Y de eso tenemos que hablar en estos días. Y para eso os voy a pedir un esfuerzo. Me habéis dado ánimo. Lo reconozco. Por todo. Por la entrada, por la salida. Vale, vale, vale. Por vuestra presencia aquí, en un día de trabajo. Ánimo. Me dais ánimo los que tengo delante y, sobre todo, los que tengo detrás. Esos me dan muchísimo ánimo. Muchísimo ánimo. Mucho. Ánimo. Porque aquí está el futuro. Cuando digo en los mítines que tenemos 130 años y que vamos a vivir otros 130 más, pienso en los que están detrás. Que, por cierto, van a llegar a 100 años de vida, como sabéis. Porque tenemos un magnífico sistema sanitario. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Pero os voy a pedir un esfuerzo estos días. Que lo hagáis. El esfuerzo de pedir el voto. De pedir el voto para nosotros. Para los socialistas. Y el voto se pide con la cabeza y con el corazón. Y hay que pedir el voto a la gente que nos ha votado por lo que somos. Por lo que hemos hecho. Por lo que estamos dispuestos a defender. Por nuestros valores, por nuestros principios. Pero también hay que razonar con ellos. Y hay que explicarles algunas cosas. Hay que explicarles, por ejemplo, a esos que piensan de buena fe que esto, bueno, pues que los socialistas no lo han hecho bien, que pasen otros. Hay que explicarles que no es tan sencillo. Que pasan otros y pasan otras políticas. Que no es tan sencillo. Y hay que pedirles que miren a Portugal. En donde muchos ciudadanos pensaron que pasen otros. Sacaron a un gobierno de izquierdas. Pusieron a uno de derechas y ahora tienen la misma crisis y menos prestaciones sociales. Eso es lo que hay que explicarles. Por tanto, que no es tan sencillo. Que no lo es. Hay quien habla del bipartidismo. Y se queja del bipartidismo. Y se puede entender. Pero hay que explicarles a estos ciudadanos que no es eso lo que está en juego. Porque lo que está en juego es si hay bipartidismo o hay monopartidismo de la derecha. Porque lo único que sucede cuando se habla del bipartidismo es que se fragmenta el voto de la izquierda. Y fragmentar el voto de la izquierda y debilitar al Partido Socialista es debilitar el Estado Social y la defensa de los derechos de los trabajadores. Eso hay que decirlo. Hay que decirlo. Que no es bipartidismo. Que no lo es. Que no lo es. Hay que explicarles a los ciudadanos que tienen que ir a votar. Que el voto es su gran instrumento para cambiar las cosas. Que lo ha sido siempre. Que los votos cambian las cosas. Y que quedarse en casa no ayuda a nada. Que jamás quedarse en casa construyó un hospital, ni una escuela, ni dio una beca. Jamás. Que es el voto el que cambia las cosas. Y tienen que explicarles que si quieren que cambien las cosas, tienen que ir a votar. Tienen que ir a votar. Que la indiferencia jamás arregló ningún problema en ningún país. Que tienen que ir a votar. Hay que explicarles todo eso. Y hay que pedirles el voto. Pedírselo. Con humildad, pero también con orgullo. Con la humildad de quien sabe que puede haber hecho cosas que seguramente podíamos haber pensado de otra manera. Y con el orgullo de quien puede tener una hoja de servicio que la tiene al servicio de España y de los trabajadores de España. Hay que pedir el voto. Y decirles que sí. Que pedimos el voto para el Partido Socialista para evitar que el PP utilice la coartada de la crisis para recortar los derechos. Que pedimos el voto para el Partido Socialista. que pedimos el voto para el Partido Socialista porque cuanto más poder tenga el PP más derechos recortará que pedimos el voto para el Partido Socialista porque queremos un Partido Socialista fuerte porque solo un Partido Socialista fuerte defenderá los derechos de los trabajadores los que hemos conquistado en 30 años, los que tanto tiempo nos ha costado conquistar para eso compañeros hay que pedir el voto para el Partido Socialista, para tener un Partido Socialista fuerte que defienda los intereses de los trabajadores como hemos hecho durante 30 años que defienda el Estado Social, que defienda la red de seguridad en un momento difícil para mucha gente que les pueda decir a la gente que vamos a tener buena sanidad, buena educación, buenas pensiones, buena prestación que vamos a hacer todo eso compañeros y compañeras para eso os pido el trabajo, para eso, para que vayáis a decirle esto a la gente y lo hagáis cara a cara, cara a cara explicando nuestro programa y les digáis que nosotros no nos avergonzamos de lo que decimos que vamos a hacer lo que decimos, que tenemos un programa electoral y que nos comparen con la derecha que lo que pide es un cheque en blanco a los ciudadanos en un momento de crisis y eso compañeros y compañeras marcan dos formas de hacer políticas radicalmente distintas os pido que deis la cara, os pido que expliquéis lo que hemos hecho que si hace falta decir que podíamos haber hecho otras cosas o haber hecho más que lo digáis, no pasa nada porque la gente puede entender todo el mundo cuando echa la vista atrás puede entender que hay cosas que habría hecho de otra forma distinta si hay que hacer autocrítica, hacedla pero decirles quiénes somos, qué hemos hecho, cómo hemos gobernado explicarles que con Felipe y con José Luis siempre hemos avanzado en la misma dirección que los derechos sociales son nuestro trabajo que la derecha nunca, nunca votó a favor de los derechos y que siempre ha pensado en recortarlos que esa es así, que es la historia de nuestra democracia explicarles todo eso en resumen pelead compañeros y compañeras estos días pelead pelead estos días pelead por lo que queremos por lo más importante que tenemos explicarle a la gente que de la crisis no vamos a salir como entramos que estamos en un momento muy importante en una encrucijada histórica que vamos a pensar durante los cuatro años lo que hemos hecho y vamos a replantearlo y que nosotros queremos que sea mejor nosotros queremos salir de la crisis con más solidaridad con más cooperación sin dejar a nadie atrás nosotros no queremos que la crisis sea o se rija por el principio de a quien Dios se la dé San Pedro o se la bendiga no queremos, no somos así nunca hemos sido por tanto que sí que somos distintos que vamos a hacer las cosas distintas y que merece la pena confiar en el Partido Socialista que un Partido Socialista fuerte es una garantía para los derechos del conjunto de los ciudadanos eso es lo que os pido eso es lo que os pido compañeros y compañeras y a trabajar a trabajar a trabajar a trabajar a dar la cara a explicar a pedir el voto a pedir el voto a trabajar y a trabajar eso os pido y como decía Consuelo a trabajar porque las peleas solo se ganan si se dan y nosotros esta la vamos a dar compañeros y compañeras la prueba es vuestra presencia de aquí gracias Almería gracias de corazón gracias a todos y a trabajar compañeros a trabajar hasta el domingo a pedir el voto para el Partido Socialista gracias compañeros gracias 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 gracias